Aplausos Aplausos ¡Bravo, Tanto! ¡Bravo! ¡Bravo, Tanto! ¡Bravo! ¡Vaigo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Oh, chastras! ¡Dobaj! ¡Dobaj, ¡dobaj! ¡Dobaj, ¡dobaj! ¡Dobaj, ¡Dobaj, ¡Dobaj! ¡Dobaj, ¡dobaj! ¡Gracias! ¡Tú papihan, amigos! ¡¿Gracias! ¡Muchas ganas ganas ¡ reformas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡Dobradorabilidad! ¡Pura, ¡pura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡S radicować! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡GABAKES haben! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rav très réel! ¡Rav très réel! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Los usidas! ¡Dosterior! ¡No se nos hanftroma! ¡ENAC psy! ¡Aplaciquilé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡Quim, quimba! ¡Está! ¡Cuidado! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fupert! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡B agreements! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, vamos! ¡Gracias! ¡Dale! 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 Ni. ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Caréo! ¡Gracias, Caréo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!